Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Rike and Down and Dines. Vamos a echar otra partida, vamos a probar al último personaje que tenemos en el juego ahora mismo, que es el paladín de Hielo, a ver como funciona. Supongo que como dije en el vídeo anterior, tendrá sus mecánicas referentes a congelar a los enemigos o algo así, a evitar que hagan algo en su turno, cosa que puede estar bastante interesante. Así que venga, vamos a ello y a ver que nos encontramos aquí. Ah mira, tenemos desbloqueado el modo diario, cada día hay disponible una mazmorra nueva aleatoria. Vale, es cierto, esto estaba bloqueado porque tenemos que desbloquear primero a todos los personajes, eso ya lo hicimos en la partida anterior, cuando ganamos con el mago del vacío, ¿no? Bueno, pero lo que me interesa es la mazmorra normal, prefiero jugar la de siempre, la elemental, y así ir viendo los personajes, ¿no? Bueno, el que nos queda ya realmente, que como digo, es este, el paladín de Hielo. Tiene buena pinta, me gusta como se ve estéticamente, está chulo. A ver, para empezar, en cuanto a vida y armadura, tiene menos vida que los otros, pero un poco más de armadura, o sea, tiene dos puntos menos de vida, pero dos más que armadura, de armadura, perdón, que el bárbaro de fuego, por ejemplo. ¿Vale? O sea, más o menos, el total de la vida es la misma, pero en realidad es mejor tener más vida. O sea, empieza un poco peor, por así decirlo. Empieza con tres dados de hielo, ¿vale? Tiene sentido. Y su habilidad principal es Purka Congelada. Destruye todos los dados de tu reserva de dados y tira dos dados al azar y un dado al azar por cada dado destruido. O sea, dos dados al azar y un dado por cada dado destruido. ¿Vale? Habrá que ver cuánto vale en dados la habilidad. Si vale una, puede ser rentable. Si vale dos, nos quedamos igual, prácticamente. Supongo que valdrá uno la habilidad, para que sea rentable, ¿no? Vale. Echo Congelado. Primera habilidad que podemos elegir. Tira un dado de hielo por cada dado de hielo colocado sobre los enemigos. Interesante también. Podríamos duplicar, bueno, duplicar en cierto modo los dados según lo que valga también la habilidad. Es lo que he hecho en falta en esta pantalla. Vaya, tendría que salir en esta pantalla cuánto vale esta habilidad en casillas. Porque esta habilidad no es lo mismo que valga un dado azul, por ejemplo, a que valga dos, a que valga un dado de cualquier color. Es que no es lo mismo. Tiene un cierto valor. Y eso es algo también a considerar en esta pantalla. Eso es una cosa que le he hecho en falta al juego, la verdad. Que te digan aquí cuánto vale la habilidad. Bueno, no está mal. Es interesante, cuanto menos. Pentisca de disolución. Destruye todos los dados de tu reserva de dados con un valor inferior al dado utilizado. Tira un dado al azar por cada dado destruido. ¿Vale? O sea, para subir todos los dados. O sea, claro, para quitar los más bajos que tenga. Tampoco está mal. Es interesante también. Pero claro, ya sería... Ya destruyó... Bueno, podemos destruir dos veces, supongo, ¿no? En caso de que salgan bajos. Impulso criocinético. Mejora todos los dados de tu reserva de dados. Dos puntos. Esto lo tenía otro personaje, ¿no? Este, el chamán, ¿no tenía algo parecido? Sí. Mejora dos puntos todos los dados de tu reserva de dados. Lo tenía ya... Bueno, lo que no sé si va a dar lo mismo. Pero sí. Mejora todos los dados de tu reserva de los mismos. Dos puntos. Es la misma descripción exactamente. Vale. Y lo último, escudo congelado. Aumenta sus cargas en uno cada vez que destruyes un dado. Mira, tiene sinergia con destrucción. Consigue un punto de armadura por cada tres cargas al inicio de cada campamento. Y reinicia las cargas. O sea, te va dando armadura de manera permanente, pero solo en los campamentos. Por cada dado que destruye. O sea, esto tendría sinergia a lo mejor para jugarlo así. Con estas dos, ¿no? ¿O va a ser demasiado? Es que me llama la atención también el eco congelado. Me gusta como suena. A ver, ¿qué más cosas tenemos? Espada de hielo. Tira un dado al azar por cada cinco dados de tu reserva de dados que destruyas. Tampoco es malo. Y espada sagrada. Tira un dado sagrado de valor tres por cada cinco dados de tu reserva de dados que destruyas. Pues entonces no tiene mecánicas de hielo. Pensaba que iba a tener mecánicas de hielo. Me he quedado totalmente planchado. Lo suponía al ser un paladín de hielo, pero no. Lo que tiene son mecánicas de destrucción de dados, entonces. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos? Podemos ir así con destrucción. El escudo congelado me llama la atención. Porque siempre en este juego yo creo que es importante tener algo que te dé vida o armadura. O bueno, mientras más cosas que te dé vida o armadura, en realidad mejor. Así que casi que prefiero empezar con un escudo congelado. Aunque la espada de hielo y la espada sagrada no es mala tampoco, ¿eh? No son malas. Pero voy a empezar con esto. Lo que no tengo claro es esto. Estoy entre la ventisca de disolución o el eco congelado. Porque podemos hacer cosas interesantes con esto. Imaginaos tener a lo mejor cuatro o cinco dados de hielo, colocarlos sobre los enemigos y después tirar otro más por cada uno de ellos que ya hayamos colocado. Puede ser muy bueno, ¿eh? Venga, vamos a ir así. A lo mejor esto no tiene tanta sinergia con el escudo congelado como tendría la ventisca de disolución. Pero quiero probarlo. Quiero probar así. Vale, vamos a ese entonces. De hecho, creo que es la distribución básica que tenía. No me he cambiado nada. Creo que era así como estaba al principio. Vale, vamos allá. Vamos a ver cómo va este personaje. La verdad es que ya digo, me ha sorprendido que no tuviera ningún tipo de mecánica de congelar. Lo daba como por supuesto. Pero me he equivocado, como habéis visto. Vale, aquí tengo que pasar sí o sí por uno de tres. A no ser que pase por esta tienda que no me gusta mucho. Pero es que no quiero pasar por uno de tres. Bueno, puedo pasar por aquí y no comprar nada. Bueno, de momento vente para acá. Pero es que sí, es que el de tres no creo que vaya, ¿no? Puede ser muy peligroso. Vale, ¿este qué hace? Elimina uno de sus dados colocados en el turno del enemigo. Y este destruye todos los dados. Con valor cinco destruye los dados cuando colocas un dado sobre este enemigo. Vale, tengo todos de cinco. Vale, esto vale uno. Tira dos dados al azar y un dado por cada dado destruido. Y esto tira un dado por cada dado de hielo colocado sobre los enemigos. Vale. Pues mira, pon este aquí. Pon este aquí. Tiramos ahora un dado por cada... O sea, tiramos dos dados más de hielo, ¿no? Efectivamente. Está bien. Ahora aquí puedo tirar esto. Me los destruye y me da otro dado, ¿vale? Y además también esto nos ha tenido... Bueno, solamente ha ganado una carga en realidad. El don no voy a poder usarlo. Vale, me voy a cargar a este. Y voy tirando ahí a ese, ¿vale? No está mal, supongo. Solo he roto un dado, lamentablemente. Vale, vamos a poner un seis. Y un cuatro. Hacemos aquí lo mismo. Espera, era este. Vale, ahora, ¿qué me va a dar? Claro, me he dado dos dados. Sí, sí, sí. Tiramos aquí este ahora. Destruyo otro dado más. Vale, tenemos un seis. Y lo ponemos aquí. Vale, ya tenemos aquí dos cargas. Con una carga más ya ganamos uno de... Lo que no sé si... Lo que no sé si esto me lo va a dar automáticamente cuando llegue al campamento o voy a tener que coger la armadura sí o sí. Sabéis que cuando llegamos a un campamento nos da la opción entre coger armadura, vida o oro, ¿no? No sé. Nada, a la tienda esa no voy a ir seguro. Voy a ir para acá y ahora veréis si voy a ir por el monstruo de tres. Creo que no. Porque todavía es demasiado pronto, ¿no? Este penetra armadura. Cosa que no me gusta. Y este nos envenena. Vaya. Vale, vamos primero... Ah, lo malo es que claro, aquí solamente tengo un dado que poner azul ahora. Bueno, los puedo rom... De hecho, a ver, una cosa. Si los rompo... Si rompo estos... Ya no tiene el veneno, efectivamente. Vale, aquí tengo un cinco. Podría matar a este. Vale, si tiro ahora aquí el uno... Me da este, efectivamente. Me tiro otro dado más. Perfecto. Pues mato a este tío. Y aquí le meto aquí. Vale. Nos envenena otro. Pero ya digo, en principio los voy a romper directamente. Vale, tenemos aquí uno morado. Vale, y no tengo que hacer... En realidad no tengo que hacer eso. No me hace falta. De hecho, bueno, me daría una copia de uno, pero no hace falta. No lo mato así y ya está. A ver, de momento no me está disgustando, ¿eh? La idea. Ya digo, he hecho en falta el tema del congelar, que lo daba por supuesto. Pero veo que me he equivocado. Es que enfrentarme a uno de tres ya no. Voy a ir aquí. Si no hay nada interesante, pues simplemente una tienda que he perdido y ya está. Tiro un dado de naturaleza cinco a carga. Mira, un dado extra, pero vale doce. Consigo un artefacto del bosque al azar. El problema es que esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo. A lo mejor el artefacto no es nada bueno. Dado de naturaleza no me interesa. Creo que voy a pasar. No voy a comprar nada. De momento. Vale, esto no es un campamento. O sea, esto todavía no se debería activar, ¿no? No, seguimos con las seis cargas, vale. Esta tienda me interesa más. También es verdad que ahora lo que podría hacer es venir por aquí a hacer los tres encuentros. Y no paso por la tienda todavía, así hago más dinero. Creo que voy a hacer eso. Ya que en la fase anterior he perdido una tienda, por así decirlo. Vale, ¿este destruye a todos los cincos? Sí. Pues vamos a romper este ya. Vamos a... A ver, el veneno en realidad con esto no nos viene mal. O sea, no nos viene mal. Ah, aquí lo que pasa es que este dos no va a valer para nada. Este dos no va a valer para nada. Me voy a comer mucho daño aquí. Supongo que... Bueno, claro, tengo que poner esto así. Y esto no puedo hacer nada con ello. Eso no hace nada, claro. Vale. Pues nada, me como daño. Nos envenena ese. Vale, tengo aquí un rojo. Lo malo es que no... Vuelvo a no tener dados aquí suficientes, pero bueno. En realidad, aquí estamos generando un poco de... Vale, este rompió a los cincos en mi reserva de dados. Vale. Pero o sea, si lo pongo aquí no lo rompe, efectivamente. Vale, tiro esto. Ahora puedo duplicar los dados. Vale, puedo romper también este dado. Perfecto. Lo que quiero también es romper dados para ir llenando eso. Y hacemos esto. Vale, tenemos ya 11 cargas. ¿Qué hago? Sigo yendo para abajo. Venga, sí, vamos a seguir yendo para abajo. Vamos a ir buscando oro primero y después pasamos por la tienda. Vamos comprando. Este te implica daño cuando usas una habilidad igual al verlo de todos los dados colocados sobre este enemigo. Vaya, pues... Esto es uno. Vamos a tirar esto. Ha vuelto a ser otro uno, vaya. Creo que voy a intentar matar a este... Bueno, ese pega más en realidad. Pero claro, si voy a usar habilidades tengo que pegarla a este. Vale, me voy a comer bastante daño. De hecho, voy a empezar ya a perder vida. Vale, tenemos que matar a este primero. Espera. Valor de todos los dados... No, no puedo. No puedo usar habilidades. Porque me destroza. Vale, me voy a comer mucho daño. Ya estoy empezando a comerme daño de vida. Cosa que no me gusta. Vale, tiramos esto aquí. Duplicamos los dados azules. Rompemos ahora. Y no me dan ninguno verde. Ni morado. Pues nada. Me sigo comiendo daño. ¿Qué vamos a hacerle? Duplicamos aquí. Rompemos dados. Y por lo menos me da un morado esto ahí, vale. Uf, cuidado que estoy un poco allá, eh. Estoy de vida, no estoy muy bien. No sé si ha sido buena idea venir para acá. Pero bueno, ya no puedo hacer otra cosa. Me he arriesgado. Este elimina uno de sus dados colocados en el turno del enemigo. Vale, vamos a romper todos. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Me salen dados tan bajos. Nada, me tengo que comer daño. Voy a tener que curar en la hoguera, eh. No me queda otra. Vale, este me lo como otra vez entero. Porque va a eliminar un dado, ¿no? ¿Me contaré esto como dado destruido? No, creo que no ha contado, ¿no? Vale, lo puedo matar ya. No me voy a arriesgar, ¿vale? Podría seguir intentando hacer cosas, pero no voy a arriesgar. No vaya a ser que... Es que tengo muy poca vida. Me tengo que curar ahora sí o sí. Cosa que no es buena señal. Pero bueno, hemos sacado bastante oro. Eso no está mal. Y ahora en teoría debería darnos armadura, ¿no? Vale, nos lo da automáticamente. Siete de armadura. Vale, nos curamos de ocho. Uf, vamos así, así, eh. Pero bueno, ya digo. Ahora vamos a poder ya comprar cosas, espero. Impulso criocinético. Mira, esta es la que mejora dos, pero vale dos, por ejemplo. Esta no es tan buena, ¿no? Mejora todos los dados, tú reserva dos puntos, pero vale dos. Reduce el valor requerido de slots. ¿Cómo? Reduce el valor requerido de slots enemigos un punto. Ah, no está mal. Coloca dos dados sagrados en enemigos al azar. Por uno azul y uno de cuatro. Hombre, con esto en realidad no pierdo dados. Esto, lo de reducir el valor, sí puede ser útil en realidad también, ¿eh? Las dos cosas son útiles. Voy a pillarme la bendición de cristal. Aunque, a ver, si pillo objetos, que también no tengo ninguno, pero si pillo objetos que requieran usar habilidades, esto es más fácil de usar en realidad. Ah, voy a pillarme esa. Pensando sobre todo en lo que digo, en poder usar más habilidades frecuentemente. Ahora tenemos que ir a esta tienda, sí o sí. Porque me hace falta ya pillar cosillas, ¿eh? Que voy todavía con todo nomás al inicio. Nos congela este, vaya. Destruye con valor cinco. Bueno, voy a romperlo igualmente. Vale. Matamos a este. Para que no congele más. Y le metemos aquí un tres. ¿Me arriesgo a romper dados? Venga, me arriesgo a romper dados. Bueno, espera, puedo hacer una cosa mejor. Seis. Ah, claro, rompe lo de los cinco. Me he confundido ahí. Me he confundido ahí, pero bueno, por suerte ha salido bien la jugada. O sea, he tenido suerte, ¿eh? Pero me he equivocado, es verdad. Tenía que haber puesto los cinco. He sido tonto. Vale, tienda por fin. A ver si me dan cosas interesantes aquí. Que me hace falta, ¿eh? Coloca un dado de hielo en un enemigo al azar después de matar a un enemigo. Hombre, dado de hielo nos viene bien precisamente con duplicar. Recupera un punto de salud por cada cuatro dados de hielo que uses. Vale, dame este. Tira este. O sea, dame este también. Y mejora tu dado de hielo un punto al comienzo de cada batalla. O sea, todos los que tengo van a mejorar uno. Aunque suelo romperlos. Pero sí, para el turno uno los puedo tirar después de duplicarlos. O sea, tirarlo esto de nuevo. A ver, no es... No es espectacular. Pero venga, lo voy a coger. Vamos a ir a comprar tres artefactos. Importante ahora. Nos podemos curar y coloco un dado después de matar a un enemigo. Vale. Vale, este hacía... Reduce el balón en uno, vale. Y este nos pega de cuatro. Pues vamos a hacer una cosa. Cinco... Ay, no puedo poner el dos en ningún sitio, lamentablemente. Vale, pues ponlo aquí. Bueno, este va a ser más fácil que lo matemos, creo yo. No sé si romper primero los dados. Un dos y un uno. Qué buena suerte la mía. Bueno, puedo reducir uno el valor de aquí. Y me lo cargo. Mira, por final me ha servido. Y le ponemos un seis ahí. Vale. Vale, tiramos aquí el cuatro. Vamos a duplicar dos dados. Además, claro, como pone dados azules, me lo duplicamos ahora. Rompemos ahora todo. Y tenemos uno negro, que lo podemos poner aquí. O uno rojo también. Me vale. No hace falta... No tengo que usar dados azules. Bueno, sí. Sí, sí. Tengo que usar dados de hielo. Aunque no sé para nada, pero para usarlo. Para ir curándome un poco. Vale. Genial. Vamos para acá. Tienda... No, a lo mejor hago otra vez el triple doble, me parece a mí, ¿eh? Porque no tengo mucho dinero. Aumentar para el ataque dos puntos al inicio del turno. Uf, vale. A ver, puedo hacer... Ahora sí puedo hacer seis, seis. Sacar aquí dos dados, ¿no? Me han sacado un cuatro y un uno. Bueno. Rompemos esto aquí. No sale ninguno rojo. Qué pena. Bueno, puedo matar a este. Lo que pasa es que este se va a ir bufando. Pero es que no va a ser ni verde ni morado. Ah, bueno, espérate. Al morir no se puede... Ah, claro. Al morir le pongo un dado azul, pero justamente no tiene espacio azul. Así que no le puedo poner nada. Lamentablemente. Vale, vamos a hacer una cosa. Duplica los azules colocados, ¿vale? Rompe aquí todo. Vale, esta vez tenemos rojo. Usamos también otro dado aquí. Básicamente por usarlo y... Vale. Tenemos ya ocho cargas ahí también. Vamos para abajo. Estoy sufriendo un poco, ¿eh? No me está yendo demasiado bien que digamos. Pero bueno. Este nos congela cuando? Cuando colocas un dado sobre este enemigo. Y este, cuando colocas uno, destruye un dado. Uf. Son chungos, ¿eh? Son chungos porque no puedo usar fácilmente las habilidades con ellos. Este me congela... Es que acabo cuando coloco un dado. Creo que voy a tirarlos aquí directamente. Tengo que reducir... A ver, me la puedo jugar a hacer así. A ver, el problema es que no puedo matarlo este turno tampoco. No voy a poder matar a ninguno, realmente. Este nos congela. Esa. Supongo que haré así. Y a ver, este lo va a destruir... Ah, bueno, lo ha congelado. Lo tenía que haber hecho antes en realidad, ahora que lo estoy pensando. Porque lo iba a congelar. Pero bueno, da igual. A ver. Vale, uno rojo. Se congela, nos pone un 6. Vale, este está muerto. No puedo tirar... Si puedo, igualmente aquí otra habilidad. Vale, tiro también aquí esta. Voy a ir tirando habilidad. Ah, no, se está congelado. No he dicho nada. Bueno, lo uso aquí. Vale. Estamos a 13 de vida y sin armadura, ¿eh? Es un poco arriesgado, pero... Vamos allá. Bueno, penetrarme duro me da igual porque no tengo nada. Vale, ¿qué puedo hacer? Un 5, 6. Y meto aquí el 2. Me lo duplica. Ahora, rómpeme esto. Vale, le va a poner un... Vale, esto lo mato a los dos, creo, ¿no? O sea, lo mato porque ahora le pongo uno al otro, efectivamente. Y lo mato. Vale, este ha combatido muy bien. También va a ser mucha diferencia. Ahora me van a dar un dado extra. Que voy a pillar azul, obviamente. Dado de hielo. Y va a ser muy bueno porque vamos a poder duplicar más. O sea, es un poco la idea también de la habilidad inicial que me he pillado, claro. Eh, 12... Mira, solo 4 armadura he cogido, no mucha, ¿eh? 12 puntos de salud... Quizás sí, ¿no? Quizás sí. Me estoy curando... Vale, de hielo, sí. Necesito de hielo. Me estoy curando demasiado y eso no es buena señal. Vale, una tienda... Sí, vamos a esta tienda. Añada 2 puntos de bonificación en monedas de oro en cada acampamento. Mejora todos tus dados 1 punto después de usar un dado de valor 3. Consigo un punto de armadura después de matar a un enemigo con un último dado de fuego. Recupera 4 puntos al inicio de cada batalla si tus puntos de salud son inferiores a 8. A lo mejor ahora que lo estoy pensando tendría que haberme intentado buscar la tienda en la fase anterior que era de hielo, ¿no? Aquí, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, mejorando un dado de un punto después de usar uno de valor 3 puede ser útil. Ese me lo voy a llevar. Y en principio... ¿Dos monedas de bonificación de monedas? No. Nos quedamos así ya. Solo eso. Vamos para abajo. Y fíjame el anonamiento al principio. Vale, eso tenemos que tirarlo. Vale, ahora de hecho voy a romper... Bueno, espera. Antes voy a duplicar algo. A ver, podría poner un 3 aquí, un 2 aquí. Duplicar. O sea, que me tengo otra vez esos dos dados. Supongo que sí, que no es mala idea. Ah, vale, que han subido uno, ¿cierto? De hecho ahora van a subir otro más todavía, ¿no? Vale, han subido otro. Ahora este lo pongo aquí. Me tiene dos dados más azules. Eso es. Vamos a romperlos. Vale. Uy, que bien. Esto nos ha venido genial. Puedo matar a este. Pero claro, me voy a comer daño de este. O me cargo... También puedo matar a este en realidad, ¿eh? Con el 3 y el 5. Creo que prefiero matar a este. Ahora mismo. Este va a pegarme de menos. Lo malo es que como se me ponga aquí el dado azul, puede ser un problema eso, ¿eh? Como se me ponga aquí el dado azul, va a ser un problema. Ah, no. Voy a dejar que me pegue este entonces. O sea, 5 y 5. Espera, ¿puedo poner el verde? Nada, da igual como lo ponga de todas formas, ¿no? Vale. Y le pongo a este aquí el otro también. Vale. Ese penetra en la dura. Vale, vamos a duplicar dados. O sea, a duplicar más todavía. Vamos aquí a romper unos cuantos. Vale, uno negro y otro moral. Pues como tenemos, voy a tirar también aquí. Además, casi tenemos otro más también. Perfecto. Con un dado más se nota, ¿eh? Porque también así vamos también además rompiendo más datos y vamos también a bufar más esto. Vale, el mismo que antes. Y este, que al principio nos quitaba... ¿Al principio era? Ah, no. Cuando usas una habilidad. Vale. Pues voy a poner 6. 6, 6. 3. Y ahora tiro este aquí. En teoría voy a poner uno blanco porque, claro, no tenía dados. Entiendo que... No es blanco este, ¿verdad? Creo que no. Ahora entonces puedo hacer... ¿Rompo dados ya? Voy a poner uno blanco, pero en realidad es que los azules tampoco me ayudan nada. Aunque es verdad que tengo... A lo mejor tendría que aprovechar el 6 y el 4. Mira, voy a aprovechar el 6 y el 4 aquí. Ah, no, pero... Lo he hecho mal porque ahora... Ahora no se va a poner el dado blanco aquí. O sea, no me va a quedar un dado azul extra. Bueno, da igual. Te mato a ti, supongo. No se le va a poner el dado azul, lamentablemente, y le pongo el 5 a este. Bueno. Este al menos penetra madura. O sea, como voy curando poco a poco, tampoco es tan grave. Quiero pensar. Vale, duplicamos ahora los dados también aquí. Rompe todo. Y tenemos uno negro. Tenemos uno negro. Así que tira este aquí. Y... El 3 hacía... Ah, pero no, pero claro. El 3 lo que hacía es que... Mejora los dos un punto. Bueno, da igual. Mejoramos todos los dos un punto. A ver, poco a poco le voy cogiendo el truquillo. Pero... O sea, es complicadillo, pero me gusta el personaje. Me parece interesante la idea de ir rompiendo dados y... Generando nuevos. Uy. Este está uno aquí complicado, esta tienda, ¿eh? De hecho, creo que voy a pasar de esa tienda. Es que uno de 3... Tampoco tengo mucho oro. Creo que voy a ahorrar. Vamos a tirar para acá primero, sí. No me veo ahora mismo yendo uno de 3, que no me veo tan fuerte, ¿eh? Recupera 3 puntos de salud, 3 cargas. Este no está mal. Tu salud máximo 2 puntos. Consigue 10 puntos de armadura. Tira 4 de fuego y recibe 4 puntos de daño. No. A ver, estos son 9 de vida y estos son 10 de armadura. Esto es mejor en realidad, ¿no? A no ser que haya algo que me recupere cargas de esto, que puede ser. En realidad... Bueno, esto es mejor y vale menos. Creo que le voy a comprar 10 puntos de armadura por 4, ¿eh? Vale, me voy. Solo eso. El de curarme también está bien, pero tampoco quiero gastar demasiado. Vamos para abajo ahora. Este creo que es el que se autoexplotaba o algo así, sí. ¿Cuándo qué? Al principio del turno, ¿no? Al inicio del turno, sí. Y este era destruyendo al otro cuando usas una habilidad. Mierda. Bueno, vamos a matar a ese primero, supongo, ¿no? Vamos a matar a este sin usar habilidad ninguna. Tiramos ahora aquí. Bueno, puedo sacar... Tira aquí primero a ver qué sale. Ah, digo, a ver si sale aquí alguno interesante, pero no. Pues nada, ponle aquí un 6. Y eso no vale para nada usarlo, ¿no? Ah, sí. Claro que nos duela. Claro que eso es cualquier dado, es verdad. Es cualquier dado. Vale, pues ponle aquí un 3 también. Vale, tenemos un turno. O sea, este turno tenemos que matarlo ya. Vale. Puedo poner aquí el 5. Puedo poner el 4. Duplícame dados. Vale, súbeme dados de... Bueno, no me suba, rómpelos. Vale. Ah, ya no puedo subirlo. Bueno, da igual. Te mato con el 5 mismo. Aquí está. Están también intentando romper todos los dados que pueda para cargar eso. Este creo que es el que... Este no me gusta, porque me parece que este es el que acabo de matar ahora que nos rompe dados por habilidad y usamos a muchas habilidades. Ah, y el del venero tampoco me gusta. Ah, y esta también es una mierda, ¿eh? 2 puntos de daño cuando usas una habilidad. La cosa es que tengo que usarla. No me queda otra, porque no tengo dados de 5. Y no quiero usar el 6. Voy a tener que hacer esto. Voy a cumplir todos los daños aquí. No me lo puedo creer y no lo mato a este. Bueno, puedo matar... A ver... 4 y 4, ¿no? 4 y 4... Sí, los puedo matar. ¿Por qué hago 4 y 4? Ah, no, no puedo matarlo. Me falta un dado. Claro, pensaba que le iba a poner un dado adicional, pero claro, no puedo entonces matar a este. No. Ah, pues me cargo el de veneno, supongo, ¿no? Si a nosotros no puedo matarlo. Me cargo a este y le ponemos un dado al otro y ya está. Vale. Ahora voy a intentar no usar habilidades, si puedo. Que de hecho puedo. Vale, pues lo matamos así, ¿no? ¿De vida vamos bien? Sí, vamos más o menos bien de vida. ¿Aquí qué voy a hacer? Creo que voy a pillar oro ahora. Dame oro, sí, que tenemos 15 de armadura. Dame un poquito más de oro, que nos va a venir bien. Y otra habilidad. Regeneración glaciar. Destruye todos los dados que tú les habías dado. Tira un dado de hielo por cada uno de ellos. Hostias. Pues esto puede estar bien, ¿eh? Esto puede estar bien para el momento en los que no tenga nada interesante. Para poder... En realidad puedo... A ver, podría... ¿Duplicar dados primero? No, claro, duplicar dados no puedo. Tendría que poner dados... Romper dados primero. Convertirlos en hielo, pero no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo al final. Mira, congelar un enemigo. Vale, esto es lo que estaba pensando que iba a hacer este personaje. Podría pillar este, que no está mal. Esta habilidad a lo mejor también tiene alguna sinergia interesante con lo que tenemos, pero esta me parece buena en general. Reduce el ataque de todos los enemigos en un punto. Ostras, no es mala tampoco esta, ¿eh? Pero claro, supresión del Peter Frost es de fuego. No tengo nada que me genere fuego directamente. Sí, supongo que este. Congelar, no atacar ni activar su habilidad me parece muy bueno. Aparte es que... Si queda un enemigo solo... Un momento. ¿Puedo hacer un turno infinito con esto? Si queda un enemigo solo lo puedo estar congelando continuamente, ¿verdad? Si no es uno de los que... Vale, aquí ya me obligan a ir a por uno de tres, sí o sí. Si no es uno de los que, como este, que nos hace daño por habilidad... En principio podría, creo. Vamos a ir para acá y tiramos para la derecha. A ver, ¿qué hacéis vosotros? Enrique un punto de daño por cada dado que queda en tu reserva cuando muere otro enemigo. Este pega de seis y este... Cruce por todos los dados cuando colocas uno sobre este enemigo. Vale. Pues mira, tenemos un cuatro igual a cuatro, que puedo poner dos cincos. Puedo poner aquí dos cincos. Puedo poner un seis aquí. Vale. Duplica. O sea, dame tres dados más ahora. Los voy a romper. Vale, rojo y negro, bien. No, rojo no. O sea, dos negros, sí, dos negros, sí. Vale, esto pongo un dado ahí. ¿Puedo matar a este realmente? O poner el rojo aquí también. No, pero creo que prefiero cargarme a este mejor, ¿no? Después podría congelar al otro, en realidad. Vamos a matar a este. Lo que pasa es que... Ah, lo hemos hecho. Ahora nos ha salido el tres de un color. Uf, pues eso puede ser un problema, ¿eh? Pero bueno, como digo, tenemos la opción de congelarlo. Que creo que de hecho lo voy a hacer. Le voy a poner aquí el tres. Vamos a duplicar dados. Vale, voy a congelarte. Vale, y ahora hago esto. Lo malo es que esto lo voy a tener que hacer hasta que me salga un tres rojo o negro, me parece a mí. Voy a tener que estar haciendo lo mismo una y otra vez. Bueno, ahora tengo más dados para tirar. Bueno, espera, claro, tengo que congelar antes siempre, sí. Le congelo y ahora tiro esto. Pero sí, al menos esto lo voy a poder estar haciendo. Lamentablemente no puedo, pero... Pero bueno, sí, vamos haciéndolo así. Y aparte vamos destruyendo dados. Duplicamos. Sí, es una especie de pseudo infinito lo que tenemos aquí, ¿no? Congelamos también. Uy, me ha asustado. Digo, ¿qué ha pasado? Rompemos. Y no sale... Han salido dos treses, pero no de los colores. Bueno, por suerte, gracias a la congelación podemos hacer esto, ¿eh? Y aparte estamos rompiendo un montón de dados también. Que no está mal. La cosa es no equivocarme. Vale, congelo. Rompemos. Y no sale nada. Pues nada, seguimos. Menos mal que no hay límite de tiempo. Eh, duplica. Congela. Y rompe. Mmm, cuatro, pero no treses. Cuatro, pero no treses. Pues nada, rompemos. Aquí hemos estado un ratillo, gente, hasta que lo consigamos, ¿eh? No puedo hacer otra cosa. O eso, o me mata. Cinco, tres. Ah, pero es rojo. Y ese es verde. Voy a usar esto también. Espera. ¿Eso reduce eso? No, en realidad me da lo mismo. Voy a dejarlo por si acaso en algún momento. Si encuentro un dos de otro color, lo podría probar. Si funciona con eso. Un tres verde. No. Pues nada, pasamos. Ah, qué mala suerte. Lo tenía que haber puesto el rojo ahí para no hacer esto. Pero bueno, ya digo que al final me está viniendo bien en cierto modo, ¿eh? Porque estoy rompiendo muchas cosas y me estoy, bueno, ya estoy curado a tope. Pero sí, lo que pasa es que puede ser un poco pesado hasta que me salga. Cuatro. No. Y aparte, no. Ha salido esto, pero no ha salido. Pues nada. Seguimos. Duplicamos. Ya es que se había dado que el congelar era muy bueno. Eso en cuanto lo he visto me lo he olido. Que me vamos a poder hacer cosillas. Ay, se ha convertido en un dos. Espera, mira. Si reduzco ahora esto, es que no sé si funciona. Ja, ja, ja. Bueno, claro. Ah, no, sí. Está bien, está bien, está bien. Se reduce el requisito, pero sí. Claro, sí. Pero el valor sigue siendo igual que los del resto. Menos mal. Pensaba que lo había liado. Digo, lo he reducido y me ha aumentado el 2 al 3. Pero no, ha funcionado bien. Menos mal. Que en realidad, a ver. De haber querido, podría haber seguido de manera infinita, ¿eh? Y hacer... Ah, no, de una infinita. O sea, hemos conseguido un infinito en cierto modo con este personaje. Lo podemos hacer en cualquier momento esto mismo. Mientras que no sea un enemigo que nos haga daño a las habilidades, claro. Este congela todas las habilidades cuando muere, ¿vale? Y este es el que nos reducía los dados. Pues mira, tiene aquí... Dos seises. Voy a hacer una cosa. Te voy a poner aquí dos seises. Te voy a poner aquí un 2 mismo. Tírame esto ahora. Vale. Te podría matar. Te podría matar. Lo que no sé si primero romper los dados. Venga, no, lo voy a matarlo. No, claro, porque nos congela todo. Vamos a romper los dados. Vale, tenemos morado. Menos mal. Lo que no tenemos ahora es esto. Ah, pero puedo hacer una cosa. Le pongo aquí los otros 3 a este. Le pongo este el morado. Y el azul le va a caer a ese. Debería funcionar así. Eso es. Se mueren los dos. Nos congela y se mueren los dos. Bien. Vamos a la tienda. Tenemos 19 de oro. A ver si encontramos cosas aquí interesantes. O sea que estamos en la zona de la oscuridad, ¿no? Un dado de vacío al comienzo de cada batalla. No es malo en realidad. Un dado de vacío a tu reserva de dados para el siguiente turno después de matar un enemigo. Tu salud máxima aumenta en dos puntos en el inicio de cada acampamento. No está mal. Añado un dado al azar extra a tu reserva de dados para el siguiente turno después de matar un enemigo. Un dado al azar extra. A ver, no son malos, pero ninguno me llama especialmente la atención, ¿eh? El de dos de vida no está mal, pero ya es que hemos pasado por varios campamentos. Ya no vamos a sacarle tanto partido como si lo hubiéramos pillado al principio. Y un dado después de matar a un enemigo... A ver, lo importante es el primer turno. Ya después es más fácil. Podemos... O sea, creo que esto no es tan útil porque si quedan pocos enemigos podemos irlos congelando. No es tan grave. No, creo que voy a... Bueno, el dado de vacío me puede valer para romper los dados. Eso sí. Venga, este lo voy a comprar. Un dado de vacío. Lo que pasa es que era bastante caro, ¿eh? Pero bueno. Otra tienda. Venga, vamos a la tienda. Un dado extra. No, este lo ya hemos visto. Un punto de armadura. Mira. Este, por ejemplo, menos mal que tengo dinero. Y este no puedo comprarlo ahora. Este no puedo comprarlo, pero bueno. Ya de salud vamos bien. Pero este, una de armadura por cada dos habilidades que uses. Este es o no es increíble. Yo... Vamos, es que todo lo que da armadura en este juego creo que es demasiado importante como para dejarlo pasar, ¿eh? Bien, consigo una moneda de oro al comienzo de cada encuentro con el mercado. No, dame este ya. Este es importantísimo. Menos mal que no lo he gastado más en la tienda anterior. Vale, pues ahora por cada dos habilidades que usemos, que vamos a intentar usarlas... Todas no voy a poder, pero bueno. Vamos a poder usar bastantes. Vamos a ir ganando armadura. ¿Qué hago? Hago dos combates de tres, pues se ha arriesgado. Vamos a hacer un combate de dos. Y según como vayamos, me decido si hacer uno de tres o no. Este congelar, ¿y este qué hacía? Anicio del turno. Vale, estoy a que matarlo ya. Vale, pero es fácil. Bueno, lo puedo congelar. A ver, cuidado porque si le pongo a este las cosas... A ver, puedo poner seis... Claro, pero es que si me congela... Puedo poner un seis, seis. Le pongo el cinco. Me duplico los dados. Dos. No, o sea, seis, seis arriba, ¿no? Bueno, no. No, sí, espérate, espérate, espérate. Seis, seis arriba. Cinco aquí. Me duplico los dados de hielo. Me va a dar otro de hielo. Y lo podría poner aquí, pero antes tengo que romperlos. Para ponerlos aquí, ¿no? No sé si me estoy equivocando. Vamos a ver. Porque este al morir nos va a congelar, ¿eh? Vale, voy a poner otro de hielo. Da igual cuál. Vale, ahora no voy a poner todavía ninguno. Voy a... Romper... O sea, duplicar los dados de hielo. Vale. Ahora... Los rompo. A ver, la probabilidad de que me salga uno de hielo es grande, ¿no? De hielo morado. Vamos a romper los dados. Y no me sale ninguno. Mira que he hecho que la probabilidad era grande. Bueno, pues matamos a este. Ah, bueno, claro, se muere, ¿cierto? No lo había pensado. Claro, 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 se muere. Sí, sí, sí. Estaba todo calculado. No, en realidad no. En realidad mi idea era matar al otro primero y que le cayese un dado al otro. Ha salido al revés que como pensaba, pero vale. Venga, vamos a por los de tres. Que me he visto bien. Lo he matado en un turno. Vale, este... Vale, lo mismo más este. Lo mismo más ese. Este creo que lo voy a dejar para el final. Vamos a hacer lo mismo que antes. Cinco y cinco. Cinco y cinco. Un cuatro aquí. Duplicamos los de hielo. Rompemos dados. Vale. Lo que pasa es que hay que matar a este. En realidad hay que matar a este primero. Uf, me voy a comer daño. Lo tengo que matar ya. Si con suerte le cae el dado azul aquí, bien. Si no, pues nada. Le ha caído el otro. Era un 50%. Bueno, nos comemos bastante daño. Vale, cuidado que este cuando lo matemos nos congela las habilidades. Así que primero vamos a intentar romper muchos dados aquí. De hecho, vamos a hacerlo, sí. Hacemos así. Ahora duplicamos. Perfecto. Vamos a usar todas las habilidades que podamos. Bueno, quiero usar habilidades también. Quiero romper... Quiero hacer las dos cosas, en realidad. Vamos a suponer que me van a darme dos dados de azules. Pues ninguno. Lo quería hacer para usar esta habilidad. Pero ninguno. Bueno, igualmente está muerto, pero... Qué mala suerte. Ninguno azul, eh. Me iré a usar más habilidades. O sea, es que quería... Al haber rompido dados y al haber usado habilidades, las dos cosas. Vale, descanso. ¿Cuatro moneditas? Yo creo que sí. Cuatro moneditas. Otro dado de hielo. Sí, dado de hielo. Para poder usar más cosas al principio. Vale, tienda. Hemos ido a la oscuridad. Otra vez. Consigo un punto de armadura por cuatro... Bueno, cuatro dados de oscuridad. Tira un dado de oscuridad por cada cinco dados de vacío que utilices. Tira un dado de oscuridad. Es para matar a un enemigo. Tira un dado de oscuridad. Al comienzo de la batalla tienes cero puntos de armadura. Un punto por cada cuatro dados de oscuridad que uses. No sé si me convence. Tenemos un dado de vacío, no de oscuridad al inicio. Voy a pasar. No compro nada. Vale. Vamos al golem este mismo. Y después abajo. ¿Este que hacía te reducía en uno? Sí. Te reduce en uno. Este invoca un nuevo enemigo cuando muere otro enemigo. Y este pega mucho simplemente. Vale. Pues cuatro igual a cuatro. Sí. Cuatro igual a cuatro aquí. Ah, y son también iguales. Los de arriba son iguales también. No voy a poder ponerlos entonces. Bueno, puedo hacer cinco aquí. Un poco arriesgado, pero bueno. Cuatro aquí. Sacamos ahora más dados blancos. Más dados azules. Vale. No tengo para matarlo. Rompemos dados. Bueno, este hay que matarlo primero. Voy a poner aquí el dos. Y rompemos dados. Para salir uno rojo al menos. Rojo o verde. Vamos a poner aquí el verde. Cuatro, cinco. No voy a poder matar a los otros. Ha sido un tres ahí. Bueno, ya que ha salido el tres. Te pongo este tres también, supongo. Ah, mira. Te puedo matar. Ah, te podía matar. Pero ha subido de nivel el dado. Vaya. Pues nada, no te puedo matar. Podría haber congelado a uno, a lo mejor. Vale, vamos a matar al del cuatro ya. Bueno, todavía no lo matamos. ¿Has hecho? Duplica dados de hielo. Vamos a romper. Necesito aquí también un verde. O sea, esto puede ser un problema realmente. Vamos a romper dados. Vale, esto lo puedo matar. Ah, pero... Ah, bueno, sí, no. No puedo congelar. Bueno, pero sí puedo congelar realmente. ¿Te mato? A ver, si uso un tres... Esto subiría. Pero no puedo usar un tres de ninguna forma. A ver, te congelo igualmente. Tiro eso por tirar. Vale. Sí, por tirar y por conseguir también armadura. Vale, duplicamos los dados. Rompemos. No, antes de romper, lo suyo es congelarse. Estamos otra vez igual que antes. Estamos en la misma situación. Pues aquí no puedo hacer nada tampoco. Bueno, por lo menos ahora tenemos más dados, al menos. Cumplicamos dados. Congelamos. Y necesito un tres... Vale, tres morado, me vale. ¿Puedo también tirar esto? No, 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 no. No uses el tres que sube de nivel. Casi la lío. Iba a usar el tres aquí. Bueno, igualmente hubiera servido también eso al tres, ¿no? Vale, vamos por abajo. Al comienzo del turno elimina el color de un dado. Nos reduce el dado y este... Cuando usa una habilidad... Vale, pues este hay que matarlo pronto, ¿eh? De hecho... Vamos a hacer así. Uy, tres igual a cuatro ahora. Cuidado. Bueno, no, claro. O sea, este aquí... Ahora va a subir también los cuatro y los cincos. Vale, puedo poner aquí el seis. No está mal. No está mal, no está mal. Le meto... A este... Le pongo aquí este, por ejemplo. Ahí le puedo poner el morado mejor. Bueno, el morado lo puedo romper. Bueno, mira. Pon aquí el morado. Pon aquí el seis. No, el seis me hace falta... La cosa es si voy a sacar un seis más aquí o no. Como no saco un seis puede ser un problema. Es la habilidad. Pero claro, voy a duplicar dados. No, tenía que haber puesto realmente el otro. No, vale. Voy a duplicar ya dados. Así me aseguro que me quedo el seis. ¿Lo mato ahora? Así no me he arriesgado al menos. Podría congelar a uno. Que quizás no es tontería porque no los voy a matar a ninguno de ellos. Bueno, primero voy a intentar romper dados. También es que te podría romper dados. Pero sinceramente, no creo que los mate. Así que vamos a ir a lo seguro. Vamos a congelar a uno. Y este tiene... ¿Usa la habilidad ahora también al principio o está congelado? No, este no lo ha usado la habilidad. Chungo esto porque el uno no me vale. Puedo poner el seis arriba, supongo. Voy a duplicar dos dados solo en realidad. A no ser que baje el requisito, pero... ¿Merece la pena bajar el requisito? ¿Es de todos? De slots enemigos. Sí, es de slots enemigos. O a lo mejor sí merece la pena. Puedo hacer así. Hago ahora aquí el dos y el dos. Tiro aquí esto ahora. Vale. Me cargo a este. Se ha puesto el dos ahí automáticamente. Mierda. Bueno, igualmente lo iba a congelar. Y ese dado me quedó ahí. Cuando quede uno solo ya es fácil. Bueno, fácil. Hay que hacerlo con cuidado. Pero en principio sí. Le pongo aquí el dos también. ¿Vale? Tiramos, duplicamos, sacamos más dados. No tenemos ningún dos lamentablemente. Vamos a congelar. Bueno, me voy a quedar los... No, no. Da igual los unos. Se van a romper. En cuanto haga esto se rompen. Vale. Tenemos aquí uno verde. Y un dos tengo también. O no. O no. Quizá no tengo el dos. Mierda, se me olvida eso siempre. Bueno, igualmente tampoco podría haber hecho mucho. Da igual. Tengo que seguir congelando igualmente. Vale. Tengo el dos ahora. Vale. Tuplicamos dados. Congelamos. Rompemos. Y uno rojo, un verde cualquiera me vale. Bien. Pues mira, tira también esto. Para tirar otra habilidad. Y se muere. En realidad yo digo que podría poner una mudura infinita si quisiera. Tal como este. Con estas cosas que tengo podría llegar a una mudura infinita. Pero claro, también tardaría mucho, ¿no? Pero bueno, si las cosas se ponen feas. Lo puedo intentar. Vale, vamos aquí. Otra vez el de cuatro de oscuridad. Tiene un dado sagrado de valor uno al comienzo de cada batalla. Bueno, este no está mal. Mejora todos tus dados de oscuridad a seis después de matar a un enemigo. No. Pero el de dado sagrado al comienzo de la batalla... Venga, este lo voy a pillar. Solo ese. Los demás no me interesan. Vamos para abajo. Este es el que voy a matar. Ah, está también el de la habilidad. Cuidado, ¿eh? Pues mira, tenemos el uno igual a uno. Que creo que lo voy a usar. Aunque en realidad me interesa. Lo que quiero usar son dados mejor de estos. Vale, mira. Tira el cuatro. Sí. Mete el cuatro cuatro. Vamos a meter aquí también el uno. Y voy a usar también el otro uno. Pero antes vamos a tirar dados en otros lados. Que en realidad no puedo. Ahora que lo estoy pensando. O sea, puedo tirar uno más. Solamente aquí. Solo aquí. Bueno, pues lo tiro ahí. Usamos esto ahora. Matamos a este. No, espera. Claro, porque este cuando... Bueno, a ver. Esto también me lo dijisteis vosotros. Que puedo hacer así. Y ahora puedo irle poniendo dados a este tío. Y se le va colocando a los demás también. No es mala idea eso. El problema es que, claro. Van a ser dados azules solo. A estos dos no voy a poder matarlos. Pero lo que sí podría hacer es... Romper los dados. Vale. Ahora tengo aquí un morado. Pero igualmente no lo mato. Tengo dos morados. Sí, pero no puedo ponerlos. No lo voy a poder matar. Bueno, este sí. No, me falta uno aquí. A ver, claro. Es que si hago así... Bueno, puedo reducir... No, pero es que aunque reduzca eso da igual. Claro, le pongo ese. El problema es que me falta el verde o el rojo. Hostia, pues este turno voy a comer mucho daño con la tontería, eh. No puedo tampoco congelar a nadie. No puedo congelar a nadie. Claro, ya no puedo... Ya aunque lo mate... No se ponen más dados en ninguno. Voy a poner este aquí al menos. Y uso ese. Vale, me como mucho daño ahora, eh. No me gusta este turno que hemos hecho. No me gusta. Vale, vamos a duplicar dados primero, que tenemos unos cuantos. Vale, vamos a romper dados ahora. Vale, tengo... Sigo sin poder matar a este todavía. Este sí. Vale, pero lo puedo congelar, creo, ¿no? Tú te mueres, tú te mueres... Y tú te congelas. Y tiro también esto por tirar. Vale, ya por lo menos una vez que está congelado... Tiene mucho problema. Vale, tiramos aquí esto. Congélate. Rompemos dados. Necesito un dos... No, un tres necesito. Que no tengo tampoco. ¿Qué estaba haciendo yo? Aquí. Esto. Me he rayado. Digo, ¿cuál era el orden? Se me había olvidado el orden. Congela. Rompe. Y tenemos un tres, pero no es... No. No es morado. Pues nada. Seguimos usando aquí habilidades. Se ha puesto ya... Se ha perdido los requisitos completamente. Mira qué chulo. Vale, duplicamos dados. Pero ya digo, me gusta que se pueda hacer este infinito así... Relativamente sencillo. Está chulo. Ah, no. No puedo subir el nivel de ninguno. Pues nada, pasamos. Al menos estoy ganando armaduras. Algo es algo. Tiramos aquí. Congelamos. Rompemos. Y tenemos un tres, pero no es... Tenemos un tres que puedo subir... Ah, pero no subo. Claro, subo a dos. Subo a dos, pero no... No puedo. Pues nada, gente. Yo... Aquí tranquilamente congelando a los enemigos. ¿Qué vamos a hacerle? Ahí, he visto este, pero claro, se ha ido de... Ha subido demasiado. Pues nada. Once de armadura y estamos... Cuarenta y ocho dados rotos tenemos ya, eh. Hemos roto el fuego en cierto modo. Vale. No tengo un tres, pero igualmente no me vale tampoco porque no tengo morado ni verde. Lo voy a jugar por cuarga. Pues nada, se ha quedado buena tarde. A ver, la combinación es muy buena. Este cuatro no me vale. No, no me vale. Necesito un tres verde o morado o lo sumo un dos y intentar jugar el tres allí. Sacar un tres para subirlo es otra opción. Rojo, no, rojo no. Pues nada, ahí seguimos. Ese pobre tiene que estar muerto de frío. De toda la congelación que se está llevando. Un cinco, un seis no me vale tampoco. Pues nada, pasamos turno. Diecinueve de armadura y sesenta dados rotos tenemos, eh. Eh, vale. Primero. Congela. Rompe. Un tres... Ah, no, pero no es... Ah, morado. Vale. Ah, pero ahora no puedo usarlo. No puedo usarlo para subirlo. Le quería usar el tres para subir este, pero no puedo usar el tres de ninguna forma ahora. Ah. Maldito. Pues nada. Seguimos con la congelación. Esta habilidad ya digo que es increíblemente buena. Sigo... Ah, tampoco puedo usar el tres en ningún lado. De hecho no tengo tres. Han salido morado y verde, pero no del valor que quiero. Un tres. No. Tampoco me vale. Lo que pasa es que como alguna vez me he equivocado en el orden, la puedo liar, eh. Vale, tres verde, ahora sí. Pues nada, me he ido con... Tenía cero de armadura, me he ido con 25. Y con 72 dados rotos, eh. 72. Que eso nos va a dar un montón de armadura ahora. Por cada tres nos da uno, ¿no? ¿Viste que hacía? Reduce el valor de todos los dados tu reservado a dos puntos cuando colocas un dado sobre este enemigo. Hostia, este es chungo, eh. Este es chungo. Vale, tenemos enemigos complicadillos aquí, eh. Enemigos complicadillos, sin duda. Pongo un 4-4. O aquí intento matar a este primero, que es más fácil. Supongo que voy a matar a este primero. Puedo poner un 4-4. Pongo aquí el 3. O sea, duplico dados, sí. 4-4. Pongo aquí el 3 mejor incluso, ya está el color. Uy, me ha asustado. El 6. Lo voy a poner aquí, porque yo creo que podemos hacer dados de 6 más fácil. Como subimos los valores, puede ser más fácil que hagamos un 6. Vale, ahora duplícame esto. Vale, perfecto, tenemos otro 6 aquí. Lo pongo ya. Tú muérete. No ha reducido los valores. Bueno, podemos romperlos. De hecho, lo iba a romper ahora. Vale, otro 6 más. Y dos verdes. ¡Oh, puedo matar a este! Lo mato. E incluso le puedo poner otro dado aquí. ¡Ay, no! Porque le acabo... ¡Ah, mierda! Me ha troleado él al final. Lo ha pensado mejor que yo él. Vale, a ver. Los valores aquí... O sea, bueno, espera. El 3 primero. Vale, el 4 ahora... No, el 2 ahora. Vale, el 2 ahora. Duplico. Rompo. De hecho, también te puedo congelar. Te puedo meter esto. Y ya te mato así, tranquilamente. 80 dados rotos tenemos, ¿eh? Ojo a la armadura que vamos a conseguir ahora. 49 de armadura. La cosa es que tengo mucha armadura y mucho oro. Voy a pillar el oro. Por si acaso nos dan... Yo no sé, por si pasamos por tienda y compramos un montón de cosas, yo qué sé. Regeneración glaciar. Destruye todos los dados, tiros o de dados. Tira un dado de hielo por cada uno de ellos. Tira un dado sagrado. Los dados sagrados pueden utilizar... ¡Uh! Esto nos puede venir bien, quizá. Para las cosas cuando estamos ahí con el infinito. En común, el infinito al final lo acabamos sacando. Destruye todos los dados, tiros o de dados con un valor inferior al dado utilizado. Tira un dado al azar. Esto no puede estar bien. De hecho, esto nos puede ayudar también más incluso. Para encontrar el color que queramos, ¿no? Porque claro, el dado sagrado no dice el valor tampoco que va a tener. Este es más sencillo de usar. Aparte de eso, me interesa usar habilidades. Vamos a pillar este. Y aparte destruye dados también, que nos viene bien. Vale, vamos a la tienda. Ha salido rojo, lamentablemente. Hubiera sido mejor de fuego. O sea, perdón, de fuego no. De hielo, ¿no? Vale, ¿qué hace este? Te explico un punto de daño por cada dado restante en tu reserva de dados cuando usas una habilidad. Uy, este tío es chungo. Ese hay que matarlo con dados bajos. Elimina el color al principio del turno. Y este cuando usa una habilidad también nos quema un dado, ¿no? Vale. Y este... Cuando usa una habilidad, dado restante en reserva de dados. O sea, este tendríamos que intentar matarlo cuanto antes. Claro, lo malo es que... ¿Cómo lo hago? ¿Le meto aquí el 1 a este color? No sé si ha sido buena idea, pero bueno. Uy, este no puede pegarle ahora, claro. El 6 lo tengo que usar para duplicar dados, así que... Vamos a meter el 6... Este era... Al comienzo del turno... Pero este pega más, en realidad. Vale, voy a poner esto aquí. Para no tener dados en la reserva de dados. Ahora que veo usar habilidades. Vale, me ha dado el 1. Perfecto, muérete. Le ponemos a ese, ¿vale? Lo podemos matar también. Tiro un dado al azar porque ha dado destruido. Lo mato... Después tiro dos al azar, supongo, ¿no? 2-1. Mira, pues no está mal. Matamos a este señor. Con 2-1. Vale. Y ahora aquí ya es fácil porque... Te meto este aquí. Te duplico los dados. Vale, nos ha congelado... O sea, nos ha puesto uno, pero me da igual. De hecho, te puedo incluso congelar también. A ver, quiero ver este. Tiro un dado porque ha dado destruido. Vale. Dale... Bueno, espérate porque... Tira esto primero así. Vale, sube todos los dados. Que esto sube un nivel, ¿no? Vale, ahora vas a tirar. Claro, todos los que son menores. Eso es. Y... Tira aquí este mismo. Vale. Vamos a por el dragón o por la sierpe. No me acuerdo... ¿Qué sierpe lo ha visto ahora mismo? No sé, estoy seguro. Ah, está. Al comienzo del turno nos envenena, sí. ¿Este qué hace? Aumenta, sube el ataque en dos puntos cuando usas una habilidad. Uh. Pues hay que matarlo pronto. ¿Y este? Al inicio del turno. O sea, este tenemos un turno más para matarlo. No tenemos que matarlo ahora. Este es preocupante. Puedo hacer... Seis. 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 Cinco. Uso el... Voy a usar el tres, da igual. Me puedo quedar con habilidades. No pasa nada, sí. Bueno, este... Al comienzo del turno. ¿Qué hacemos esto? ¿Me como daño? Ahora, vamos a matar a este en principio. Con el tres mismo. Vale. Le ponemos aquí ya el dado de color. Por si acaso. Aunque sea un dos. Rompemos dados. Me ha salido un dos, lamentablemente. Me ha salido un dos. Este no puedo. Sí puedo. No, no puedo. No, no puedo matar a ese. Porque no tengo forma de tirar ese valor. O sea, no puedo... Si pudieras tirar el tres antes... Pero claro, me hace falta los cuatro dados. No puedo. Tampoco puedo congelar... Destruye todos los dados con reserva inferior. No, este mismo no tiene sentido. Reduce los slots, pero es igualmente... No. Pues ya que no puedo matarlo, quizás vamos a ir a por este. Vamos a ir yendo a por este que esté... Hay que matarlo el turno siguiente sí o sí. Vale, me va a comer mucho daño este turno también, ¿eh? Pero bueno, tengo mucha armadura. No pasa nada. Nos congela ese y este no lo deja mal, ¿vale? Pues ponemos aquí un seis. Este seis lo voy a romper, creo yo. Vamos a romper aquí los dados. Vale, matamos a este. ¿Tenemos un dos? No tenemos un dos. Bueno, pero espera. Cuando use el tres sí voy a tener un dos. ¿No me suben los dados? Espérate, he usado un tres. ¿Por qué no me ha subido los dados? ¿No he usado un tres? Ahora sí. Pero qué cosa más rara lo había usado, ¿no? No sé, a lo mejor lo he visto mal. ¿Algo que hacer más? Bueno, puedo usar alguna habilidad. Vale, este solamente rompe el dos, vale. Y lo doy así, vale. Me acabo de rayar. Pensaba que había usado un tres. A lo mejor lo he visto mal. A lo mejor era un cuatro. Vale, en principio a ver si podemos hacer que esta sea la última tienda y la siguiente vez vamos a la otra. La última tienda de este tipo, quiero decir. Mejora todos tus dados de fuego a seis, ¿no? Recupera un punto al inicio de cada turno. Bueno. Tira un dado de fuego por cada dos habilidades que use. Me gusta. Vale, pues mira, vamos a comprar estas dos. Y yo creo que si estos 17 ya voy a ir a la siguiente tienda. Porque ya en realidad... Sí, ya lo otro no tiene mucho sentido. Ahora, por cada dos habilidades que usemos, tiramos un dado de fuego. Eso no está mal tampoco, ¿eh? Está muy bien. Sí, lo he dicho. Vamos a ir a esta tienda ya. A ver si encontramos algo aquí de un solo uso o algo así. Vale. Este era el que... Un punto por cada... Cuando usemos una habilidad. Vale, este es el que hay que tener cuidado. Eh... No tengo uno. No sé ponerlo aquí. A ver, es que quiero... O lo puedo poner aquí realmente. A ver, es que quiero matar a este primero. Quiero matar a este. Así que... Venga. Dos. Venga, vale. Pon el dos aquí. Vale. ¿Uso el tres? A ver, si uso el tres me voy a hacer daño. Pero después voy a tirar un dado más ahora al usarlo. Supongo que sí, que lo puedo poner... Bueno, lo puedo poner aquí. Aquí mismo. Vale. Este cuatro lo pongo aquí. Y ahora tiramos esto. A ver si nos sale un dos. Vale, tenemos un dos. Muérete. Ponemos ahí un seis. Rompemos dados o congelamos. Así, rompemos dados. Igualmente podríamos congelar. Porque, bueno, si a este lo puedo matar. Podría matar a este... O sea, mato directamente a este... No, no, no lo puedo matar. ¿Qué estoy diciendo? Ah, si la... Si la puedo matar si hago esto. Vale. Y a este le meto aquí... Uy, pero... No me gustaría... Bueno, tengo aquí... Ah, bueno, espera. Así, claro. Así, así. Tengo dos unos. Vale. Pues genial. Esta no nos congela algo. O sea, nos envenena algo. Que me va a dar un poco igual. Duplícame aquí cosas por duplicar. Rompe cosas por romper. Congela por congelar no puedo. Pero sí puedo tirar aquí... Los dados de nuevo. Y no puedo congelar tampoco, lamentablemente. Te puedo reducir esto un poco. Que no hace nada. Y te mato así. Vale. Vamos a esta tienda. Va a ser un dado extra. Lo que pasa es que si lo hay va a ser de fuego, ¿no? No lo hay porque es todo barato. Normalmente los dados extra creo que valen 14 o algo así. Todos los dados que hay en tu reserva de dados se transforman en dados sagrados. Hostias. Oye, pues esto no es malo, ¿eh? Tiene un dado de fuego 5 cargas. Consigue un artefacto de volcán al azar. Mejora todos tus dados a 6. Estos dos no son malos, ¿eh? Voy a poner todos los dados sagrados y todos los dados a 6. Y un dado a un volcán al azar. Mejora todos tus dados un punto por cada dos habilidades que utilices. Bueno, no está mal. Bueno, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ya a veces me lío yo usando los tres que me suben. Ahora también por cada dos habilidades nos va a subir otro. Pero estas dos habilidades son muy buenas. O sea, puedo hacer que todos mis dados sean sagrados y de 6. Todos. Buenísimo eso. Buenísimo. Para este, ¿qué hacía? Significa daño cuando colocas un dado sobre este enemigo igual al valor de ese dado. Pues tengo doces. Tengo doces que te los vas a comer. Y en cuanto uso alguna habilidad, que la voy a usar en breve. Van a subir todos un punto. Vamos a ir poniendo los puntos a este, que no me... Bueno, al final acabo como mucho hace 8. Tampoco va a ser un problema muy grande, ¿no? Pero sí, ahora en cuanto uso una habilidad... Ah, no, tengo que usar dos habilidades. Pero tengo que usar dos. Bueno, ya tengo dos igualmente. Pues te mato. No me falta el rojo para nada. Vale, este se muere ya. Ya he matado del boss. Voy a tener que bajar los requisitos. Creo yo, de todos los dados, ¿eh? Bajamos aquí los requisitos. Y esto sube. Vale, bajamos y subimos. O sea, que genial. De hecho, podría... Bueno, ya da igual, ¿no? Bueno, puedo hacer una cosa. A ver, puedo transformar todos los dados en sagrados. O bueno, vamos a romperlos primero. Vale, de hecho lo puedo matar ya. Pero voy a hacer todos los dados sagrados. Los convierto todos en seises. Está chulo esto, ¿eh? Y una duda. ¿Puedo usar... Sí, entiendo que podría usar ahora también esto. ¿Esto puedo usarlo aquí? Vamos a... Ah, pues mira, sí. No lo sabía. Pues te congelo, venga. Tiene la duda. Claro, entiendo. En principio, sí. Eso vale para cualquier dado, ¿no? Vale, pues mira. Ahora podría hacer así. Duplico los dados. Los rompo. Los convierto todos aquí y los hago todos sagrados de nuevo. Qué bueno eso. Y te mato aquí humillándote con un 6 también de... Sagrado. A ver, me ha parecido interesante este personaje, ¿eh? La verdad es que todos los personajes tienen su cosilla. Todos me parecen chulos. Quizás el más fuerte me parezca el... El mecanoide de todos, ¿eh? Victoria, nuevas mamarras desbloqueadas. Y hemos recibido un logro Ice Paladin Dungeon 1. Nuevas mamarras desbloqueadas. Juramento del Paladin. Recibes puntos de armadura tras derrotar a un enemigo marcado. Si rompes tu juramento y derrotas primero a cualquier otro enemigo, recibirás puntos de daño. Hostias. Interesante esta subida de nivel también, ¿eh? A ver, puede ser positiva. Siempre que nos salga un enemigo al que queramos matar primero. Pero no siempre va a ocurrir. Aún así, si hacemos el juramento y nos da armadura, a lo mejor sí que nos merece la pena matar a alguien que no es nuestro objetivo principal antes. Bueno, dependiendo también del enemigo que sale. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos cuatro enemigos y nos sale uno, que es el que nos hace daño cuando muere, otro enemigo distinto a él. Y sale marcado otro distinto. Entonces, claro, tenemos que elegir si matar al otro primero o no. A ver, puede ser interesante esta subida de nivel. Me gusta también que cada subida de nivel sea distinta para cada personaje. Porque además tiene sentido un poco con el funcionamiento en sí del personaje. Eso está chulo. ¿Vale? Pues menú principal. Genial, gente. Pues ya hemos visto entonces cada uno de los seis personajes que tiene el juego. Ya digo que, a priori, creo que el que me ha parecido más fuerte también puede ser por los artefactos que fuimos robando y jugando y demás. Pero el que me ha parecido más fuerte de todos es el mecanoide. Es este. Pero ya digo que los otros también están chulos. Todos tienen su cosilla. Incluso el personaje al azar del juego, que es el mago del vacío, también me gustó la partida que hicimos con él. Porque como creo que puse en el título del vídeo, si no me equivoco, era una especie de azar controlado lo que teníamos. Y estaba chulo también. El paladín también me ha gustado. Al final sí que tenía mecánicas de hielo. Aunque al principio dije que sí, después no. Y al final sí. Pues mira, lo tenía. Las mecánicas. El chamán también con la idea de los unos también está simpático. Y el negromante con el tema de usar su vida, bueno, es algo que no se le gustan a muchos los juegos. El tema de jugar con la vida baja, pero tampoco bajamos tanto la vida. No está mal tampoco. Vale, pues estos son entonces todos los personajes. Ya digo que están todos chulos. Bárbaro de fuego, negromante, mecanoide, chamán, mago del vacío y paladín de hielo. Y no sé, en principio no sé si dejar ya la serie esta por aquí. Lo digo porque tengo un montón de juegos pendientes. De hecho, cada vez van siendo más y más juegos. El tiempo que tengo sabéis que siempre es escaso. Y tengo ya bastantes series abiertas, series por jugar. Y yo creo que más o menos ya, con haber visto una partida de cada personaje, podemos más o menos ver un poco cómo funciona el juego. Ya sería repetir más morras con diferentes dificultades. Algunas de ellas son más asequibles, creo yo. Otras más chungas. Y algunas son muy aleatorias, como en el caso de este, que me parece que... Esto no quiero jugarlo, la verdad. No me apetece jugar con este tipo de cosillas, que cambie todo aleatoriamente. Y no sé, lo dicho, creo que lo dejaré por aquí entonces. Este Right and Down and Dice, muy chulo. No sé si descarto, o sea, no descarto más adelante traer algún episodio más suelto. Pero lo que es la serie yo creo que lo vamos a dejar ya por terminada entonces. Lo dicho también, igual que dije al principio, muchísimas gracias a los desarrolladores por habernos pasado la clave. Y nada, espero también que os haya gustado a vosotros la serie, que también estoy disfrutando del juego, si lo probáis vosotros mismos. Y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y la serie en general. Y espero veros en futuras series por el canal o en futuros episodios de este Right and Down and Dice, si es que llegamos a jugar más. ¡Hasta luego, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!